Vamos camino al podcast número 100, episodio número 100, y hoy que es 27 de abril, miércoles 27 de abril de 2022. Hace un montón que no digo la fecha, y ya sabés, no digo la fecha porque siempre me equivoco, pero lo que no sabés es si esta vez, antes de decir la fecha, ya me había equivocado y lo volví a grabar. Eso no te lo voy a contar. Esto es Aprendo Fotografía, mi nombre es Javi González, y acá venimos a hablar de cámaras, de objetivos, de iluminación, de composición, de edición, bueno, de todo. De todo lo que tiene que ver con esto, que es la fotografía, con esto que es lo que nos gusta, y hoy vamos a hablar, sí, seguramente ya viste la tapa, ¿Viste la portada de este episodio? Bueno, un saludo a Eugenio Aragón, que nos hace las portadas que están cada vez más buenas, y hoy vamos a hablar de mouse, tabletas, trackpad, ¿qué usamos para editar? Bueno, ¿vos qué usás? Al principio, como creo que cualquiera, como creo que todos, empecé usando mouse. El mouse es como el estándar, ¿no? O sea, ¿quién no tiene un mouse? ¿Quién no usa un mouse? Esto tiene unas ventajas, tiene unas desventajas. El mouse no debería ser cualquier mouse, hay un montón de modelos y hay un montón de formas, y no a todos les va lo mismo, de la misma forma, y bueno, también encontrar el mouse que a uno le guste no es sencillo. Yo, como te decía, primero empecé usando mouse, no me acuerdo ni qué mouse, era uno cualquiera, o sea, que tenía, y bueno, al principio va todo bien, claro, porque cuando uno no conoce otra cosa, está bien con lo que tiene. Así que, que bueno, usé durante muchos años el mouse. Después, cuando, en realidad cuando me pasé a Mac, mi primer Mac fue una computadora de, de, no, 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 Macbook. Las Macbook lo que tienen de bueno, y bueno, no quiero que me salten todos los haters anti-Apple, pero bueno, yo voy a decir lo que pienso. Lo que tiene de bueno, es que los trackpad, con los que vienen, sobre todo, qué sé yo, no sé, los últimos, los últimos 10 años, podemos decir, son grandes. Son grandes y empezaron a aceptar gestos desde antes que los hicieran otros modelos. Así que, cuando empecé a usar, a trabajar en la Mac, que algún día podría ser un episodio, que no me fue fácil acostumbrarme, pero hoy no la cambio por nada, empecé a usar el trackpad. Empecé a usar el trackpad que tenía incorporado. No es la Mac que tengo hoy, es una más vieja, que ya la vendí, pero empecé a usar ese trackpad. Claro, cuando me compré la Mac, me compré el mouse también, el Magic Mouse, que es el mouse de Apple, ese que parece que no tiene botones. Bueno, y porque claro, o sea, yo pensaba seguir usando un mouse. Y dije, bueno, ya que estoy, me compro el mouse. Claro, me di cuenta que en muy poco tiempo me había enamorado del trackpad. Y el mouse quedó en la caja por mucho tiempo, por muchos años. Y empecé a usar el trackpad. El trackpad, para mí, era muy útil, era muy cómodo, porque, por un lado, a veces podía usar como las dos manos, lo tenía al lado del teclado, porque claro, con una notebook, ¿no? No tenía al lado del teclado, entonces era trackpad y comandos con los dedos, con el teclado, mejor dicho, comandos de atajos, digamos, y trackpad, y arrastrar, y mover con dos dedos, y hacer zoom, y alejarse. Bueno, súper cómodo. Claro, a ver, no todos los trackpads son iguales. Después, me ha tocado usar computadoras que tienen trackpad. Y claro, capaz el trackpad es chiquito, o el zoom no es capaz con dos dedos, capaz era en un costado, o los, bueno, un montón de cosas empiezan, ¿no? Entonces, no podemos decir que uno es mejor que el otro, porque hay que ver qué mouse uno tiene, qué trackpad uno tiene, y cómo se acostumbra, y qué es lo que hace realmente. Y luego, después de un par de años, me decidí a comprar una tableta. Me compré una tableta Union. No, no es Union, es, bueno, es rechina. A ver, pero la tengo acá. Es H-U-I-O-N. ¿Cómo pronunciamos eso? Hay tres vocales juntas. Uyong. O huyong. Bueno, rechino. Bueno, esa tableta, cuando la compré, la compré con idea de, bueno, usarla para Photoshop, para probar, para, bueno. Al principio, era una tortura. Era realmente una tortura usar la tableta. Porque, claro, acostumbrado a años de mouse, a años de trackpad, usar la tableta no era fácil. Es difícil acostumbrarse en el primer momento, sí. Es bastante difícil. Y, bueno, conozco mucha gente que ha comprado, incluso Adrián tiene la mía, la misma que tengo yo, mejor dicho. Y siempre me comenta que capaz no le da el tiempo suficiente para acostumbrarse. No es fácil. No es fácil acostumbrarse a usar una tableta. Es distinto, ¿no? Es muy distinto. Y también soy consciente que quizás esta no es la mejor tableta, ¿no? Evidentemente no lo es. Hay cosas que no lo permite hacer. Hay cosas que otras tabletas lo hacen mejor. Y, bueno, al final uno termina acostumbrándose a lo que tiene, ¿no? Tampoco vamos a estar cambiando todo el tiempo de equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo uso ni el mouse, ni el trackpad, ni la tableta. Uso los tres, básicamente. Uso los tres y depende para qué cosa. Cuando uso Photoshop, cuando uso Lightroom, generalmente siempre tengo conectada la tableta. Ahora ya me acostumbré. Ahora no puedo hacer una buena selección con el mouse ni con el trackpad. No, no lo puedo hacer. O sea, necesito la tableta para sentirme que voy y paso por donde necesito pasar. Ahora, para el resto de las cosas, a veces uso el mouse que desempolvé, el Magic Mouse 1, que es el que lleva pilas, y, bueno, anda como el primer día. La verdad, está buenísimo, pero no lo uso para todo, porque, como te decía, cuando quiero editar, como que me siento incómodo. En mi caso, te diría que lo más cómodo que me resulta es el trackpad. El trackpad quizás es la primera elección. Después, la tableta para editar. Eso sí, para editar la tableta. Pero, a veces, la tableta la encuentro incómoda. Puede ser mi tableta, que no sea la mejor. Pero, por ejemplo, si tengo que hacer doble clic, con la tableta es súper incómodo. O, por lo menos, para mí es súper incómodo. Quizás se podría asignar un botón para eso. Bueno, ahora por lo que opté es por tener la tableta y el mouse al lado. Entonces, bueno, yo soy zurdo, ¿no? Entonces, el lápiz de la tableta lo uso con la mano izquierda. Y el mouse, no sé, o sea, yo soy un zurdo medio trucho, porque el mouse lo uso siempre con la mano derecha. Entonces, tengo las dos manos ocupadas. Y con las dos puedo hacer distintas cosas. Y me está resultando cómodo. Como te decía, el mouse lo desempolvé hace muy, muy poquito. Y como que tampoco es todos los días igual. A veces me doy cuenta que estoy usando el trackpad por una cuestión de espacio, por una cuestión de no andar enchufando la tableta, por, bueno, lo que fuera. Y es un lío. Pero bueno, ¿vos cómo haces? ¿Vos qué usás? Te invito a que me cuentes, a que abramos el debate. Y lo podemos hacer por varios medios. Primero, si me escribís a aprendofotografía.com barra contactar, encontrás un formulario, ponés tu nombre, ponés tu mail y ponés tu comentario. Y decís, yo uso esto por tal cosa. Esto lo probé, esto no me gustó, esto sí. Bueno, quiero escucharte. Y también vamos a abrir el juego en el canal de Telegram. Que lo podés encontrar, te podés sumar en aprendofotografía.com barra chat. Ahí vas a encontrar simplemente un botón. Te mandás al canal, como siempre, saludás, decís de dónde sos y empezás el debate. Bueno, como te dije al principio, se viene el episodio número 100. Se viene el episodio número 100. Y estate atento porque voy a tirar una consigna para que me ayudes a armar vos el episodio número 100. Quiero que ustedes, que son los que me dieron el apoyo para llegar hasta esta cantidad, este casi centenar de episodios por ahora, quiero que participen de forma activa, quiero que cuenten, quiero que estén en el podcast. Así que, bueno, voy a abrir el canal para que ustedes mismos salgan al aire, para que ustedes mismos envíen sus comentarios, los leamos. Y bueno, sea un episodio distinto, sea un episodio donde, bueno, todos festejemos un poquito esta centena de episodios de Aprendo Fotografía. Listo, hasta acá el episodio de hoy. Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Aprendo y el viernes, viernes de apps, ya sabes, viernes donde te recomiendo alguna app. Así que no te desconectes, ahí, mantén las notificaciones de tu podcatcher. Si nos escuchás en Spotify, ahora Spotify permite poner estrellitas, ponenos unas 5 estrellitas, dale. Tenés que entrar ahí, buscar creo que los 3 puntitos y después pones, no me acuerdo, valorar o algo así, o dejar una reseña o algo así. Y ahí nos pones unas 5 estrellitas, nos haces que, pum, se vaya Aprendo Fotografía un escaloncito arriba en el ranking de podcast en Spotify. Dale, danos una mano. Listo, nos escuchamos mañana. Chau.